A la puerta del cielo venden zapatos, todos son de niños que andan descalzos. Duérmete niño, duérmete niño, duérmete niño, arru, arru. A las niñas que ven Dios nos sentiste, a las madres que ven Dios nos desiste, duérmete niño, duérmete niño, duérmete niño, arru, arru. A la puerta del cielo venden zapatos, todos son de niños que andan descalzos. Duérmete niño, duérmete niño, duérmete niño, arru, arru. Duérmete niño, duérmete niño, arru, arru. Arru, arru, arru. ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos